Yo creo que esta canción y este video me va a poner bien bellaco Dímelo bien, no es Joris, mi nombre es Atkin Sierra y me dio otro episodio de Hablando Music En el que hoy vamos a reaccionar a otro video Una colaboración que yo jamás pensé que te iba a pasar No fue una colaboración que yo pensé que O sea, no fue con dos personas que yo pensé Ok, yo quiero otra persona, otra persona, ¿sabes? No fue una idea que tuve en mi mente jamás en la vida Y si iba a pasar esto, pensé que podría pasar más tarde, más adelante Me vi, no sé, en un año o dos años Pero ya está aquí y es una colaboración que dije Bien interesante, pero creo que va a estar bien duro Estoy hablando de nada más y nada menos que Tokicha, la terrestre Ahora yo creo que se llama Tokicha Ya no se llama Tokicha terrestre, nada de eso Creo que ya cortó Tokicha como que es más fácil ponerlo Tokicha Este es más comercial, yo creo También, segunda, como un artista que está súper grandísimo aquí en el mundo Este es realmente de Rosalía Que, de nuevo, es una colaboración que yo pensé que te iba a pensar Nunca lo tuvo en mi mente, no fue nada que eso me ocurrió Pero ahora que veo esto, digo, ok, creo que va a estar cool Creo que vamos a ver muchos elementos de Tokicha en esto Lo que me gusta de Tokicha es que una persona, una artista que es bien abiertamente sexual No tiene miedo de expresarse sexualmente No tiene miedo de expresar cómo se siente, cómo opina las cosas O sea, ella no tiene ningún problema de eso Aunque causa controversia en su país o en el mundo Mucha gente, tú sabes, bien conservadora, whatever Pero me gusta que a ella no le importa un carajo Yo soy así, yo soy abiertamente sexual Experimento, hago muchas cosas Esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo hablo Si no te gusta, arranca pa'l carajo Y me encanta, me encanta como es ella como artista así Pero ella musicalmente no me ha fascinado todavía Creo que tiene las cosas súper cool con el dembow y eso Pero creo que como la voz de ella a veces como No me agrada tanto Y algunas cosas que las canciones que estuve a escuchar Pero es que, no sé, me diría que algunos ritmos Como que, no sé, pero más como que con la voz Es como que no, no me ha captado, no me ha agradado todavía Pero ojalá que esta canción me cambie No sé si esta canción no es Yo sé que sacó una canción con J Balvin, no la he escuchado Eso no sé si es el comienzo de una nueva etapa de Tokicha No tengo idea Pero con esta rosalía pienso que va a ser algo distinto No creo que va a ser dembow, creo que va a ser algo más Creo que va a haber un poco dembow, algo que pienso Pero, no sé Va a ser interesante porque con Rosalía Que es un cantito súper grande Esto es como una oportunidad para que Tokicha crezca en el mundo Y se deje conocer por más países en Latinoamérica Y muy bien fuera de Latinoamérica Va a ser bien interesante ver cómo sería esto So, quiero ver qué va a ser Rosalía Creo que Rosalía va a caer, como te dije En los elementos de Tokicha Como que es milima, hay una mente sexual O esas cosas Vamos a ver Creo que estás en un video bastante caliente Así que sin más preámbulos Vamos a reaccionar aquí a Tokicha Junta Rosalía Linda Oh shit Ya, ese signo está jodido Ok Me gusta lo que estoy viendo Ok, ok Aunque estoy gustando ahora ya las imágenes Me gusta ver más Como que una identidad bastante femenina O sea, abiertamente positiva Como que podemos janguear Parece que están, no sé, una nota Como que mujeres pueden estar borrachas Pueden dar drogas si quieren Como que pueden escoger Hacer lo que les dé la gana O sea, me gusta ver eso Más también me gusta ver Que pueden mostrar No, imágenes Que yo sé que es para Va a ser bien controverse En muchos países A mí me gusta que ya de entrada Si ni empezó ni la canción Como que mira Esta es la que hay Esta es mi identidad Y esto es lo que hay que hacer Para representar A las mujeres Eso Me encanta Me encanta esto Muy bien Muy bien Oh Ok, soy dembow Oh, me gusta Es de un dembow Bastante femenina Súper intenso Que me gusta Pero como que no se puede bailar Como que tiene un vibe Súper cool Pero me gusta ya el tema Como que soy linda Soy un chulo Y como que pasando la cursa Como que Esta soy yo Esta soy yo Y me gusta Me gusta como se ve El video está bien hecho By the way Que se depende que es de Paulus Porque Paulus Ha hecho videos anteriormente Pero se nos da cada game Más producción So Como que Está cool Me gusta Y la música está súper catchy Ya Desde entrada Se la mejor compañía Llega hasta el de la cita Estaba con la Rosalía Las amigas que se besan Se la mejor compañía Yeah Me gusta Wow Me gusta como que hay Rosalía En un ritmo de dembow Y me gusta Escucha la confianza Hasta en el video Se ve como que La confianza En sí misma Como que Yo me puedo Vibear Vibear Con este ritmo O sea Me gusta Me gusta como se ve Y Tokichas me gusta como suena aquí Porque lo que no me gusta es Tokichas Es como A lo mejor la canción la canción lo va a hacer Cuando ya hace las notas altas Así No me gusta Pero hasta aquí Hasta ahora está Como que Bien Vale Me gusta Y también el tema Me gusta como que Las amigas Y las mujeres Son las que pueden contar Son las mejores Las que pueden contar O sea Es bien Como te dije Positivo De la imagen femenina Me encanta Oh my god Nunca falta el alien En estos videos Rosaria metiéndose ahí Wow Me gusta Wow Rosaria metiéndose bastante duro Bien distinta Para lo que Nos acostumbramos de Rosaria Super nice That was super nice El ritmo está súper pegajoso, súper pegajoso y el video es bien nice para ver, pero es más la canción lo que me está gustando más aquí que el video, pero es bien pegajoso y no es tan largoso, es como que no es muy largo para que sea annoying, pero no es tan corto, está bien, está cool. Ok, wow, se acabó, anda, hay más aquí, ¿qué pasó?, ¿qué pasó aquí?, ¿qué está pasando?, ojo, se tocó como un final creepy ahí, de película de horror de los 70, nice, me gustó el video, bastante producción, me gustó ver la diferencia de calidad, me gusta como que las diferentes tomas, guiando, o están bailando en la calle, o están en la barra, muy, o sea, muy, muy unbite, me gustó como se vio todo, súper nice, pero no es un video que está más allá, como que es súper cabrón, pero va a la par con la canción, va a la par con el tema de la canción, so, me gusta, está súper, súper cool, yo no creo que tenga que hacer algo súper extravagante, creo que por lo menos meterle un poco de esfuerzo, pasarlo más allá de los básicos, es muy bueno, y aquí lo vi, vi un poco más allá del esfuerzo de pasarlo un video súper genérico, o sea, me gustó, al video de ver como un 7.5, está bien hecho, la cinematografía está muy buena, o sea, subió bastante ahí de calidad, o sea, me gustó como se vio, la dirección estaba muy buena, me gustó como pusieron a diferentes personas, o sea, me gustaron bien, o sea, está muy bien hecho, o sea, se puede ver sin ningún problema, y la canción también la voy a dar un 7.5, yo creo que fue una canción que está, de nuevo, pegajosa, un ritmo súper, ya desde entrada, la puedes llevar bien, la puedes bailar, súper cool, chilling, o sea, me gustó todo, Tokicha me gustó aquí, o sea, no se fue súper ahí al extremo, como su voz, como eso no me gusta, o sea, aquí me gustó como sonó, me gusta lo que dijo, está súper cool, y Rosalía, que obviamente fue la más, el elemento sorpresa aquí, cómo va a sonar, cayó súper cabrón, me gustó como sonó, y la energía de ella, y me gustó la energía de las dos, o sea, me gustó todo, o sea, está súper nice, o sea, un 7.5, lo digo así porque no fue algo súper guau, tú, está cabrón, pero una canción que está nice, está cool, no sé si la volvería a escuchar de nuevo, pero una canción que está cool, si se me la ponen, nice, y de nuevo, me gusta el tema detrás del tema, o sea, está súper, súper positivo, y mano, ojalá que esto sea como un comienzo de Tokicha, está subiendo más, y más, y más, que yo creo que eso es lo que va a pasar, yo creo que va a ser de las más grandes ahora de RD, pendientes de ella, y yo sí voy a estar pendiente de ella, so, tú, prísimo, so, ¿Qué pensaste de la canción de Linda? ¿Te gustó el tema? ¿No te gustó el tema? ¿Quién te gustó más? ¿Quién no te gustó aquí? ¿Te gustó la parte de Rosalía? ¿Qué pensaste de la canción y del video? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Va a discutirlo? Y si te gustó la canción, por favor, denle like, share y suscríbase para más contenido similar o diverso con este canal, hay mucho contenido variado de esto, otras cosas, lo posiblemente que tú quieras, yo hasta aquí, o lo voy a hacer. Seguirá a ser nuevo por el apoyo que siempre manda a mí, mi nombre es Sebastian Sierra, y seguiré aquí, volando a shit.